Vito Alonso, uno de los artífices de la victoria contra Alemania y un jugador muy parejo en esta gira. ¿Cuál es el balance, el saldo de todo esto? Bueno, de esta gira se han sacado muchas cosas positivas. Jugar contra los europeos no es nada fácil. La verdad que no han salido las cosas muy bien. Y esperamos volver a repetir partidos así, cosa de no estar estancada en la selección. Vos sos hincha de Rivas, aparte de jugador. Sí.